Hola niños, bienvenidos a la lección número 10 de nuestra unidad de escritura, ensayos de opinión. Para hoy, nuestra lección es, los buenos escritores organizan sus argumentos, incluyendo palabras de transición para sus párrafos. Palabras de transición son las que utilizamos casi siempre al comienzo de cada párrafo. Vamos a repasar la lista que tenemos. Frases para introducir la idea, o sea, las que vamos a utilizar cuando comenzamos en el primer párrafo, o sea, cuando tenemos la tesis. Para empezar, en primer lugar, como punto de partida, la idea principal, el propósito principal de. Entonces, vamos a comenzar con cualquiera de estas. Voy a utilizar el ensayo que estaba escribiendo acerca de los zoológicos. Entonces, recuerden, una de las palabras era de transición o de la frase era para comenzar. Para comenzar, yo pienso que los zoológicos no deberían de existir. Entonces, voy a utilizar esta palabra, estas dos palabras para empezar. Ok. Después dice, porque sacan a los animales de su medio ambiente. Yo pienso que, recuerden lo que voy a utilizar. Para empezar, yo pienso que los zoológicos no deberían existir. Ok. Para empezar, para empezar. Recuerden que este es mi borrador. No estoy publicando todavía. Estoy arreglando mis párrafos. Estoy arreglando las palabras de transición. Para empezar, yo pienso que los zoológicos no deberían de existir. Entonces, vamos a mirar algo que pueda ir acá en vez de este por qué. Podría ser esta. En primer lugar, porque es mi primera razón. Ok. Para empezar, yo pienso que los zoológicos no deberían existir. En primer lugar, porque, en primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. Vamos a utilizar otra palabra de transición aquí. Y, ok, ya utilicé en primer lugar. Pero puedo utilizar cualquiera de las que están acá para continuar por un lado, por otro lado, durante, además, también. Miremos a ver qué tiene sentido. Vuelvo y leo. Para empezar, yo pienso que los zoológicos no deberían existir. En primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. Voy a poner acá también. También. Creo que va bien ahí la. Esta palabra. También. Porque separan a los animales, algunos, inclusive, son crías, de sus manadas. Además. Puedo poner además ahí. Además. Además, porque los mantienen en espacios muy reducidos o pequeños. Además. Y le quito este I para que no redonde. Y voy a comenzar a leer otra vez para ver qué tiene sentido y qué no. Para empezar, yo pienso que los zoológicos no deberían de existir. En primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. También porque separan a los animales. Algunos, inclusive, son crías de sus manadas. Además, porque los mantienen en espacios muy reducidos o pequeños. O que acabé con mi primer párrafo. Ya tengo las palabras de transición y después voy a continuar con la segunda. O que en la segunda recuerden que estoy relacionando todas esas ideas. Estoy repitiendo mi tesis. Acá no puedo poner otra vez para empezar porque no tendría sentido porque este es el segundo párrafo. Entonces, yo pienso que los zoológicos no deberían existir. ¿Por qué? En primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. Entonces, en primer lugar, porque estoy volviendo a poner la misma idea. En primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. Luego, 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 los llevan a distintas zonas climáticas. Oh, pero si tengo ahí una razón, como que eso no quedaría bien. Porque es una razón para apoyar mi tesis. Una razón es que llevan los animales a distintas zonas climáticas. Y desafortunadamente, esa la puedo utilizar acá. Y desafortunadamente, otra razón es que afecta su alimentación. Entonces, puedo poner acá y desafortunadamente, desafortunadamente, afecta su alimentación y su reproducción. Ok, niños. Esa es una manera de agregar palabras de transición. Ustedes tienen la lista. Por favor, utilícenla para saber cuáles palabras tienen sentido al irlas arreglando en los párrafos. Ok. Ok, niños. Esa es la lección de hoy. Espero que hayan entendido cómo agregar las palabras de transición a su escritura. Vuelvo a leerles acá. Palabras de transición. Para empezar, yo pienso que los zoológicos no deberían de existir. En primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. También porque separan a los animales. Algunos inclusive son crías de sus manadas. Además, porque, elimine este I, los mantienen en espacios muy reducidos o pequeños. Yo pienso que los zoológicos no deberían existir. Aquí no le agregué ninguna palabra de transición porque no me pareció adecuado. No creo que hubiera tenido la misma fluidez. En primer lugar, porque sacan a los animales de su medio ambiente. Una razón es que llevan animales a distintas zonas climáticas. Y desafortunadamente, otra razón es que afecta su alimentación y su reproducción. Animales que vienen cautiverio no se reproducen fácilmente. Y de la misma manera, continúo agregándolos en los siguientes dos párrafos. Utilizando las mismas palabras de transición que utilicé. Que se iniciaron las palabras de transición. Acá. Entonces recuerden, para comenzar el párrafo, en los párrafos, en los argumentos, en las ideas que conectan. Otros que tienen acá en la parte de atrás, ya en conclusión, en resumen para concluir. Este está muy bien para el último párrafo. Ok, niños. Eso es todo por hoy. Se me cuidan. Gracias. Gracias.